Señor mi Dios Al contactar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del claro manantial Mi corazón Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él!